El presidente del Sindicato de Trabajadores del Distrito asegura que en la Secretaría de Integración la administración de Gustavo Petro ha firmado el doble de contratos que su antecesor Samuel Moreno. Iván Serrano. Silvia, el sindicalista también dice que en esa secretaría hay 1.900 funcionarios y 6.000 contratistas. A tan solo unos días de entrar en vigencia en la Ley de Garantías el pasado 25 de enero y en medio de la campaña del no por la revocatoria del alcalde Gustavo Petro, en la Secretaría de Integración Social del Distrito se firmaron un total de 6.840 contratos, 1.418 contratos más que lo firmados el año anterior en la misma entidad. Para mí esta contratación obedece al típico clientelismo de todos los políticos que hemos tenido en este país. Según el presidente del Sindicato de Trabajadores Distritales, la nómina de contratistas en integración social llegó a 8.000 personas, el doble de la nómina de contratistas que había dejado Samuel Moreno. Los resultados son totalmente nefastos, es contrario, yo jamás pensé que la administración Petro duplicara la contratación. Esta nómina de contratistas es superior cuatro veces al número de funcionarios de carrera de la entidad que es de 1.900, pero además del incremento de contratos, según documentos, algunos contratistas tuvieron aumentos incluso de 20 millones de pesos para desarrollar el mismo objeto contractual, como Nubia Ronderos, cuyo contrato pasó de 69 millones a 90, o el de María Consuelo Mesa, cuyo contrato pasó de 46 millones a 65. Ya por sí la inequidad y el clientelismo está a flor de piel y yo creo que esto no solamente está sucediendo en integración social, sino fue el común denominador en todas las secretarías del despacho de esta alcaldía mayor de Bogotá. Noticias 1 intentó tener una respuesta de la Secretaría de Integración Social con respecto a estas denuncias, pero no fue posible.